¡Ay! 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 Ya te llevo yo, mamá. ¿Qué tal estás? ¿Qué te ha dicho el médico? Que muy mal, muy mal. Estoy fatal. Me he roto todo el menisco, el tarso, el metacarpio, todo, todo. Tengo para un mes de escayola, por lo menos. El metacarpio está en la mano, ¿eh? Sí, es que cuando te rompes un hueso, se rompen todos. Es que el esqueleto humano es como un dominó. Pero vas a tener que estar un mes entero. ¿Un mes así? Sí. Madre mía, pero que me voy a tener que pedir la excedencia en el taxi, que no doy abasto. Oye, no te quejes, más disgusto, tío. Voy yo que me habéis dejado aquí con la pata de palo toda lisiada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Pero ¿dónde te duele, mamá? Por todo. Por la pierna. Me subí como un reflujo de dolor que es insoportable. El médico ha dicho que me deis masajes cada hora, que es lo mejor. Y sobre todo que hagáis caso de todos mis antojos. ¿Antojos? Sí, sí. Pero, ¿eso no es lo de las embarazadas? Sí, sí, pero dice que las lisiadas también lo tenemos por lo visto. Y que además hay que hacerle caso porque si no la recuperación se prolonga y se prolonga. A ver, ¿quién me va a dar el primer masaje? ¡El mate, papá! Venga, pues muy bien, el que queráis. Y luego el otro que vaya limpiando todos los cristales de la... ¡No, no, 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 que voy yo! ¡Qué serviciales y qué majos son! ¡Cómo pelean! Un poquito más ahí, abajo, ahí. Ahí es donde... ¡Hala, ya limpio los cristales de la cocina! Ay, vale, pues muy bien, pues ahora empieza color del salón. ¡Joder, macho! Yo no sabía que tenía tantos cristales esta casa. Tendríamos que haber comprado un bajo interior. Pues dímelo a mí, que me los hago toda la semana. Ay, mira, me apetece un zumito. Hazme un zumito, anda, que yo no puedo, que estoy tuyidita. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego en la cocina, todos fuera de casa! ¡Fuego! 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 Pero, María Jesús, ¿qué haces andando? Pero, ¿no te dolía tantísimo la pierna? Pero, ¿qué hay fuego? ¿Lo discutimos fuera? No, no hay fuego, no. Solo lo he dicho para dejarte en evidencia. ¿Qué evidencia? ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! María Jesús, que no cuela, que te hemos visto correr como una gacela. ¡Milagro! ¡Siento las piernas! No cuela, ¿no? No, estás siendo patética, te pareces a mi hijo. Muchas gracias, madre. Vamos a ver, María Jesús, o sea que has estado fingiendo durante todo este tiempo. A ver, todo este tiempo no, solo en las diez últimas horas. Mamá, que llevo los dedos como Garfios de tanto hacerte masajes. Bueno, ¿y qué? Es que me estaba sintiendo como una reina y no como la Cenicienta. Y a usted ya le vale. Si es la única que nunca hace nada, ¿por qué me delata? Hombre, pues porque estaba harta de comer canelones quemados. Me gustan mucho más los tuyos. Tómatelo como un cumplido. Encima. Desde luego. ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me he hecho un esguécer a este pie! ¿Qué te pasa? Pues si te has dado en el otro. ¿Eh? ¡Ah! ¡Me he hecho un esguécer a este pie! ¡Está fingiendo! Bueno, vale, ya. Vamos a dejar de fingir todos y vamos a ayudarnos en la casa y ya está. Venga, Javier, tú, haz tu cuarto. José Mari, tú, pon la mesa. Vale. Venga. ¡Hala! ¿Y usted, abuela? Pero bueno, tendrá morro. ¿Cómo me gustaría a mí tener su edad para poder hacer yo eso? ¡Eso es su edad para poder tener su edad para poder hacer mal zoom al damore?